Bueno, como voy a sacar el día de la actividad, voy a hacer como con los niños chicos, la que va a decir no se va a nadie, voy a cerrar la puerta hasta que no termine y no se va a nadie. Y yo voy a dar la policía si queréis caer. ¿Qué ejercicio es? Y mi lápiz. ¿Qué número? ¿Qué ejercicio es? Los que estén rodeados. ¿Otra vez? ¿Vas a seguir hablando? Es que, vale, como se va a poner el orden, yo no tengo problema. ¿Qué ejercicio es? El 27 que lo hicimos ayer, pero no te enteraste. ¿El qué? El 27. ¿Señor de los niños? Ah, vale. Dice, las conclusiones de un estudio, esta vez en que el número de individuos de una determinada población de una especie protegida, vendrá dado durante los próximos años por la función f de t, donde t son los años 15.000 t más 10.000. Y abajo, ¿dónde más? Siendo t el número de años transcurrido. se pide el tamaño actual de la polafuera el tamaño actual es en el año 0 ahora es cuando voy a empezar a medir entonces f de 0 sería 15.000 por 0 de 0 sería 10.000 partido 2 por 3 0 más 2 ahora mismo hay 5.000 individuos 5.000 pájaros por ejemplo ahora pregunta si esta función fuese válida indefinidamente ¿se estabilizaría el tamaño de la población? ¿eso que está preguntando? si la función es válida indefinidamente si es continua no si es válida indefinidamente es que siempre va a valer entonces dicen si se estabiliza la población y si esto va a valer algún número esto podría ser una función así y no se estabilizaría porque siempre hay que seguir pero puede ser también una función así que siempre bajara o fuera menos infinito pero también puede ser una función así que tendiera algo y no pasara de ello es decir, tuviera un asinto ¿esa función tiene un asinto? ¿la distinta? ¿cuál es el límite cuando existen donde va a infinito dentro? ¿quién se mira entre dos? vale ¿y cómo hace como lo de un ciclo? yo no ¿qué? es que a ver si ahora sé lo que ha hecho pero que yo no sé cómo tienes que mirar la mentalidad esa ¿qué es el límite? bueno, lo de los exponentes ¿cuál es lo de los exponentes? ¿eso que se mira siempre? ¿o con los infinitos solo? hay una cosa que dicen los psicólogos no yo que es que sirio para estudiar que es memorizar las cosas increíble que se lo tengo que explicar entiendo no va a ser de datos pero lo voy a explicar ¿qué es memorizar? las cosas las tienes aquí en el foro ¿vale? tienes esto pero José Rubí ¿qué es que no me refiero a eso? yo sí yo sí me refiero que sí que se la repita a esa ya, ya y lo que digo porque no creo decir que bueno se queda infinito y no se hace eso entonces no entiendo vamos a acertarnos primero en esto esto hay que tenerlo a cabeza ¿vale? para poder usarlo entonces si yo he preguntado ¿a qué tiende esto? le voy a diccionar es que esto no va a tenerse a cabeza entonces hay una tarea que es memorizar estudiar y además hay que hacerlo todos los días y cada día lo voy a escribir porque esto me gusta cada día lo que se da ese día no dejarlo más adiante en esa parte ustedes creen que estudiante es que estudie el diablo eso es lo que creen ustedes que si estudiante les estudia el diablo estudia todos los días y cada día lo que se da ese día y no dejarlo si yo estudio cada día lo que se da ese día esto es automático entonces te elevado a 1 te elevado a 1 te coge a partir de 2 15.000 partido 2 7.500 entonces está una función que empieza que corta aquí en el 5.000 cuando te vale 0 y sube hasta 7.500 y de aquí no pasa nunca tiende a 7.500 pero no pasa veis esto es una rama de una hiperbola función que habéis dado en un cuarto de eso en el primero bachillerato si se hiciera esto se acuerdan uno de esto y sería esto sería automático ¿cuál es el otro problema? que tú dices que no dices nada que en otros ejercicios salen infinitos y no han hecho eso ¿cuál? no sé el 26 un saludo un saludo un saludo Buenas tardes.